que levanta la cara, tiene tiempo, tiene espacio, mete servicio, segundo palo, corte defensivo correcto, atrás de Chávez. Todavía la posibilidad, el disparo, la desviada, gol del Atlas. Agradeciendo a los dioses del estadio por esta acción. Gallegos, el servicio, la comba hacia afuera, remate con la cabeza, gol. No se merecen, los goles se hacen y contra Toluca merecía más bien el servicio por el centro, la posibilidad para el Atlas. Ahí está Hernán, se quitó el arquero, saca disparo, gol. Y TUDN, aquí está, como se quita. Aquí entre tres, sigue apareciendo y ahí está el balón, a un lado, tiro, gol. Gol. Televisa y TUDN, ya lo gana. Pelota, Salinas, Salinas que recorta, viene con el zurdazo dentro del área, el remate, de cabeza, gol. Gol. Y TUDN. Pelota, solo la pelota, viene Mena, viene Mena, el disparo, gol. Que corrió me parece, porque mira, ahí vemos como... Silvatazo del árbitro central, Orbeño en 3, 2, 1, que bonito suena. Gol. Acá atención con esta, desdoble bueno, pase profuso, parece interesante. Otro centro al área, el remate, que bonito suena. Gol. Gol. Recuperando. Darce, pero otra vez recupera, el tiro, gol. Gol. De Alexis, en el 2 contra 1, trata de meterse Alexis, Alexis, atrás, el remate. Gol. Gol. Y viene Vera, la levanta de cabeza, gol. 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 Gol de Querétaro. El nene Beltrán con el centro al corazón del área, cuidado. Gol. 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 Gol de la Chivas. Extraordinario empate. Otra, porque viene Funes Mori, Maxi, Funes Mori, no le pega bien, pero le queda Vince, Vincent Jansen, gol. Gol. El resto, su máxima cota ha sido 1, así es que a ver qué puede suceder este día, cuidado, dentro del área puede ser, el 2 por 0, remate, gol. 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 Marco, Fabián, filtrando el esférico, uy, cuidado, le queda a Lescano, Lescano, el arquero, Lescano, no, gol. 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 Sistencia de Maxi, gol de Lescano y la su... Modificación que ha habido hasta el momento en este duelo. Perfecto, vean dónde mandó a la órbita Nico Sánchez este balón que es tomado de esta manera, adentro. los primeros 20 minutos de cada tiempo en sus partidos y este es un gol por la saluda este gol beneficia con 10 quimioterapias a niños pero la marquita floja pero nada más vamos a ver este este nuevo servicio que pasa de largo el toro jansen que le pega si le pierde derecha pero qué golazo qué golazo aquí está dorla pavón dorlan prendo la pelota metiendo el servicio el cabezazo y el gol gol del mellizo en el campeonato pues ahora ya están y este es un gol por la salud es varios cambios pero qué fin de aquí viene otro sí señor viene otro el remacho y el gol ya para orbelín orbelín para cabecita cabecita amplia así para el piojo el piojo revolución el piojo 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 gol vete que termina llegando para fin y quitar para firmar servicio peligroso el balón que queda todavía en esa zona aparecía mano el disparo gol no hay gol no hay gol hay mano la vimos antes familia sí 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 la la controla y le pega parece en la mano bueno seguramente le estarán hablando ahí de ver a ver vamos a ver la jugada pecho en la bien de sebastián córdoba leo suárez hace la diagonal para que le toque el disparo de córdoba el balón que queda vivo es penal ahí gol gol del américa fútbol en tus manos ahora arranca ahí con delgado en un costado y atacan los rayos del de caxa se mete en el área aquí está potello atención bien el centro gol gol dos detalles como se le va la pelota a morillo o sea la deja escapar barragán aprovecha ese sí 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 ahora resulta centro atención el bombazo y otra vez malagón luis ángel malagón en dos tiempos el disparo de los tusos apareció reaccionados pero yo calculo que no hay más de cuatro mil vámonos con esta con salas en el disparo ahora sí cruza y el disparo vence al arquero ustari gritando la mala suerte la mala vibra lo malo que ha sido el torneo para él y de esta manera coloca esférico miguel herrera le salió bien en la marca mosquera en el recorte tiene a otro en la cobertura retrasa ya el balón manda el servicio al área remate de dinero muy bien gol